MÚSICA MÚSICA El desarrollo de un pueblo no puede estar alejado de las actividades primarias que lo cobijan. El agro, el campo mexicano, el que desde sus entrañas milenariamente nos ha alimentado con sus granos básicos, sus frutas, sus hortalizas, ha permitido también la diversificación. Es así como el día de hoy somos testigos de una evolución en cuanto al cultivo piscícola de la trucha arcoiris y celebramos esta, la primera feria que deseamos sea el inicio de muchas más llenas de éxito y de prosperidad. Hoy la producción se centra en la cabecera municipal y en localidades como el Naranjo, Apuzio de Juárez, Rincón de Ahorcados, Nicolás Romero, Donaciano Ojeda, San Felipe de los Alzati, Macho de Agua y San Miguel Chichimequillas. Y esta es la ruta de este gobierno municipal que permanece como el más cercano aliado a la línea trazada desde el gobierno estatal, a la línea trazada para sus paisanos desde el gobernador del estado, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, creando la ruta de la trucha aquí en Zitácuaro, Michoacán. Un producto que se produce en Zitácuaro, se produce en toda la región oriente y que se consume en todo México. Sí, todo México come trucha de Zitácuaro a través de nuestras redes de comercialización. De eso podemos estar muy orgullosos las personas que trabajamos en Zitácuaro y sobre todo los productores de trucha que son gente buena, gente trabajadora. Zitácuaro es una región increíblemente rica en agua, increíblemente rica en bosques, increíblemente rica en lo que quieran. Y toca a los itacuarenses, junto con las autoridades, defender estos recursos naturales. No podemos permitir que nuestros bosques se terminen, porque ustedes saben, si se termina el bosque, se termina el agua. Y sin agua, nada se puede hacer. Yo los invito a todos los itacuarenses a agradecerles su presencia, agradecer a todos que consuman la trucha. Los productores la preparan de una manera exquisita y deliciosa, para que sea parte de su dieta, para que se beneficien con el consumo de este producto. Vengo con gusto a acompañarlos, acompañarlas al arranque de esta importante actividad, que sin duda será de beneficio para la región y para el Estado, para el municipio, por supuesto. Da mucho gusto que hoy se esté inaugurando en Zitácuaro la primera feria de la trucha en esta región. Creo que fundamentalmente la producción está en Zitácuaro, pero en otros municipios más aquí del oriente. Ciudad Hidalgo, Ocampo, conozco yo varios estanques en Ocampo, en Angangueo, en fin, en toda la región, y eso es una buena noticia. La trucha, entonces, por un lado, cumple el papel en la producción de la misma, de producir alimento, y también se convierte en un atractivo importante para el turismo regional, eso es muy bueno, hay que aprovecharlo al máximo. Y la trucha se convierte en una extraordinaria razón para visitar la zona si lo promovemos bien. Hay experiencia, mis amigos empresarios del turismo, hay experiencia, nomás vamos a fortalecer esas tareas, para que tengamos más éxito. Hoy, sábado, 17 de octubre del año 2015, me es muy grato declarar formalmente inaugurada la primera feria de la trucha en Zitácuaro. Muchas felicidades, presidente, muchas felicidades a todas, a todos, y mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.